Quisiera echar atrás el tiempo Y por siempre tenerte junto a mí Cuando no es contigo, siento que no vivo Hay un gran vacío Cuando no es contigo, todo está perdido Es como un castigo Cuando no es contigo Cuando no es contigo Escapo la monotonía Mirando las fotografías Que tiraste el aire con rencor Perdí por tanto orgullo Todo el amor tuyo Y hoy me muero por tenerte Por volver a verte junto a mí Cuando no es contigo, siento que no vivo Hay un gran vacío Cuando no es contigo, todo está perdido Pero no es contigo, todo está perdido